Ahora vamos a ver numerosas excepciones. Lo siento, esto hay que aprenderlo de memoria. Algunos sustantivos terminados en O, aunque deberían ser masculinos, pues son femeninos. En el caso de la mano o la radio. Los nombres que terminan en MA y provienen del griego son masculinos. Por ejemplo, el telegrama, el programa, el problema, el sistema, el lema, el poema, el idioma, el clima, el tema y el drama. También aquellos nombres de origen griego que terminan en PA y en TA son masculinos, aunque terminen en esta A. El mapa, el poeta, el planeta son tres ejemplos. Otras excepciones comunes son el día, termina en A pero masculino, el femenino, perdón, el mediodía, el gorila, el pijama, el sofá. Hay que aprenderlos entonces de memoria. Los nombres que terminan en SION, CION, DAT, TAT y TUT son femeninos. Aquí tenemos algunos ejemplos. También son femeninos. Tenemos muchos nombres terminados en Z, como la luz, la voz, la vez, la vejez o la paz. Sin embargo, aquí hay dos excepciones que son el ajedrez y el lápiz. Los nombres que terminan en NUMBRE son normalmente femeninos, como la costumbre, la incertidumbre, la legumbre y la lumbre. Y si la forma completa son femeninos, también lo son en su forma acortada. Aquí tenemos un ejemplo muy común, es como la disco, que procede de la discoteca, la foto, de la fotografía, la moto, viene de la motocicleta y la tele, de la televisión. Son femeninos en su forma larga y, por tanto, la corta también, aunque terminen en O o en E. Y ahora ya para volveros completamente locos, pues también existen algunos nombres que tienen un significado diferente según sea el artículo masculino o femenino que coloquemos delante. Entonces, no lo mismo, el capital que la capital, el cólera que la cólera, el coma la coma, el corte la corte, el cura la cura, el final la final, el frente la frente, el papa la papa, el pendiente la pendiente y el pez la pez. Así que lo siento chicos, pero esto hay que aprenderlo, pues, de memoria. Bueno, ahora es tiempo de que practiquéis vosotros. Si aquí tenéis algunos ejercicios y, por favor, os pido ahora que todos estos nombres sustantivos terminados en O o en consonante o, vemos también hay excepciones de las que hemos visto, pues, me hagáis la forma femenina. Así que si queréis, haced una pausa ahora. Y aquí está la situación, perdón, la solución. Pues de chico, tenemos el femenino, es chica, perro, perra, padre, madre, caballo, yegua, hámster, hámster, hembra, trabajador, trabajadora, suegro, suegra, rey, reina, actor, actriz, héroe, heroína, iraní, iraní y marroquí, marroquí. Bueno, vamos a seguir practicando. Pues ahora os pido que me clasifiquéis en masculino o femenino, o sabéis que a veces pueden ser masculino y femenino a la vez, los siguientes nombres. Pues también podéis pausar esta transparencia si queréis para hacer el ejercicio. Y aquí está la solución. Masculinos son Everest, lunes, profesor, planeta, problema, lápiz, hombre, dolor, señor. Nombres femeninos, lumbre, ciudad, víctima, vejez, niña, foto, oración, libertad, mano, hada, muñeca y persona. Y pueden ser masculinos y femeninos a la vez, modelo, deportista y astronauta. Pues ya está, ya hemos terminado el género. Vamos a ver ahora cómo se forma el plural del sustantivo. Es muy fácil, ya veréis. Aquellos sustantivos que terminan en vocal hacen el plural añadiendo simplemente una S. Por ejemplo, el un chico en plural sería los unos chicos, el un perro los unos perros, el un padre los unos padres, la una chica las unas chicas, la una gata las unas gatas y la una madre las unas madres. Si el sustantivo termina en consonante añade es y si esa consonante es una Z se transforma en C. Por ejemplo, el un actor los unos actores, el un rey los unos reyes, el un juez los unos jueces, tenemos el cambio de Z por C, la una actriz las unas actrices, hay también el cambio de Z por C, el un examen los unos exámenes y el un rotulador los unos rotuladores. Si la palabra termina en S y la última vocal no está acentuada, entonces la forma singular es igual que la plural. Por ejemplo, el un paraguas en plural es igual, los unos paraguas. Lo mismo ocurre con el un lunes en plural es los unos lunes. La mayoría de los nombres que terminan en una vocal acentuada hacen el plural con una S, pero si la vocal acentuada es una I y a veces una U, hay dos plurales posibles, uno con ES y otro con S. Por ejemplo, el un café en plural es los unos cafés, el un té plural los unos tés, el un sofá plural los unos sofás, el un jabalí como termina en I acentuada tiene dos plurales posibles, los unos jabalíes o jabalís. Lo mismo ocurre con el la o un una marroquí, en plural puede ser los las, unos unas marroquíes o marroquís y lo mismo ocurre con el un esquí, puede ser los unos esquís o esquís. Vale, pues con estas reglas aquí tenéis un ejercicio, una serie de sustantivos y por favor hacer ahora el plural. Para ello, si queréis, pues podéis hacer pausa en esta transparencia. Y aquí tenéis el resultado, el plural de chicos, chicos, perro, perros, padre, padres, caballo, caballos, hámster, hámsteres, trabajador, trabajadores, suegros, suegros, rey, reyes, juez, jueces, paraguas, paraguas, esquí, esquís o esquíes y café, cafés. Pues muy bien, ya hemos terminado, ya estáis preparados. Ya sabes, en español tenemos género y número de sustantivos y después de esto espero que empieces a dominarlo poco a poco. Ya sabes, a estudiar y a practicar mucho. Venga, te espero en mi próximo vídeo. No dejes de ver. Adiós.